hola amigos hoy traigo otro vídeo más se llama serrucho magnético serrucho que utilizan para cuando hay dos leñadores uno agarra aquí y otro agarra aquí y empiezan a empujar este empuja para allá este empuja para allá luego el otro leñador empuja para allá y el otro para allá y esto es un movimiento derecha izquierda serrucho magnético aquí tengo esto tengo cuatro electroimanes un imán en medio en rojo canal a alimentado 90 grados los dos en serie canal b a 90 grados en color azul estos dos en serie aquí lo tengo tengo dos serruchos veréis aquí tengo un serrucho y otro serrucho dos serruchos serrucho como la trucha artrucho te quiero mucho como la trucha artrucho le doy en marcha al driver se ha salido de su sitio lo tengo que parar un momento lo paro como podéis observar tengo hecho con simple sigla le he hecho un carrito le metió el imán por dentro meto el imán por dentro y para que no se pegue a derecha izquierda unos recortes de goma espuma le metió aquí por un lado para que no se pegue al alistrimán como se pegue al hierro ya se queda pegado y ya no se despega para que haga de rebote vale para que aguante para que se pueda mover pero no se pegue para que se pueda mover pero no se pegue la pared no se lo pongo ahí lo tengo cogido sin sin gato ni nada más que haya apoyado ahí ya estáis viendo en medio del campo estos dos campos en un mismo canal y hay una repulsión aquí aquí pero aquí crece y en el centro hay una conexión magnética y que hace que se produzcan estos movimientos el otro de lo hice con la mano para que vierais que no es no toco ya no hago nada con la mano que lo hacer solo este va mejor este se agarra a veces no sé por qué voy a pararlo es que el canalillo este en la madera se agarra un poquito y si se agarra pues se fastidia esperamos a ver si se consigo tenerlo que lo vea un rato andando si le de más velocidad tirándole más velocidad y para lo que se ha salido otra vez y ahora le voy a coger que se me ha caído hoy una cosa se me ha caído la goma espuma le pongo la goma espuma ahí voy a poner otro pedacito en el otro lado ahí y ahora le voy a dar la vuelta a uno de los imanes le voy a poner sur así ahí sur entonces le voy a dar la vuelta a uno de los imanes observar lo que pasa vamos a darle a ver si va bien ahora van los dos a la vez lo vais ese es el serrucho magnético voy a darle más velocidad están sincronizados derecha izquierda lo pongo lento parece un serrucho está gracioso ¿verdad? aquí le doy la velocidad la velocidad aquí lo tengo en corriente continua este que se ha quedado pegado voy a poner en corriente alterna está en corriente alterna corriente alterna tiene un montón más de fuerza me deja tomar por culo bueno, en corriente alterna he visto que tiene más energía no lo he puesto así en corriente alterna cortocircuito la salida y anulo los diodos por aquí tengo un diodo y aquí tengo otro pues ya está ya habéis visto el invento este ¿vale? así visualmente se comprende bien lo de mover las líneas de fuerza estamos moviendo las líneas de fuerza venga hasta luego guapo adiós que sucede y ya está y y